Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Desacatado. En patilla. ¡Gracias! Sube las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Impréndelo Todo se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao